Exactamente, realmente un día importante, histórico, como le llamamos, que pudimos definitivamente conectar el gas natural con todo lo que ello implica, en un lugar, en un centro comunitario que tiene mucho arraigo en el barrio y que tiene mucha cercanía con los vecinos y que brinda capacitaciones, que también brinda talleres de cultura, folclore, y ahora con esta posibilidad del gas tenemos obviamente que un amplio lugar como para poder realizar nuevas actividades, también se está realizando un comedor que asista a los vecinos, que vienen a buscar su vianda, así que realmente muchísimas actividades en un lugar en el cual era necesario poner en valor y traer, por ejemplo, el gas. O en un lugar que además asiste a varios vecinos a la redonda. Sí, muchísimos vecinos que tienen su centro o su lugar de encuentro aquí en el centro comunitario, así que realmente importante, cuando asumimos la gestión, este era un lugar abandonado y hoy poder hablar de instalaciones con gas, de instalaciones de agua que se han ido también realizando y contar con las comodidades, contar con un cuidador que pueda estar en forma permanente, es muy importante. Bueno, estuvimos también aquí muy cerquita en el nuevo destacamento, donde ya están trabajando miembros de la comisaría 2. Sí, aún no ha sido inaugurado, pero ya tiene las llaves la gente de la comisaría, ha llegado la resolución que estábamos esperando para poder tenerlo como un destacamento que hacía falta desde el Ministerio de Seguridad, así que estaremos inaugurándolo en el corto plazo. La presencia del Estado en el barrio habla de la inclusión social, habla también de esta cercanía del gobierno para con los vecinos y esto es lo que nosotros estamos planteando en esta gestión, poder incluir a más sectores. ¿Ese destacamento además cuenta con algún móvil para el personal? Sí, es la idea, eso obviamente que lo dispone el Ministerio de Seguridad, pero hemos hecho la solicitud de tener un móvil permanente, más aún con la lejanía con la comisaría también del centro. Y recibió también consulta de vecinos que están viviendo muy cerquita de este lugar y que están solicitando servicios. Sí, estábamos recién hablando con una vecina acá de la Laguna Los Juncos de ver la posibilidad de traer el servicio de agua, obviamente que con anterioridad hay que trabajar la cuestión dominial, la cuestión de catastro, ya ahí comprometimos un censo entre catastro y desarrollo social que se estará llevando adelante en los próximos días y una vez realizado este censo podremos determinar cuáles son los pasos a seguir para poder regularizar la tierra y después traer el servicio de agua que es tan importante. ¿Ya hay gestiones entonces para eso? Sí, ya en los próximos días ya se avanzará con este censo. Bien, y respecto de otra situación de la que hablábamos con vecinas del barrio San José acerca de un pedido de arreglar una plaza sobre esto en particular, ¿qué es lo que se puede decir? Anoche estuve reunido con la Junta Vecinal del barrio San José, con César Salinas, su nuevo presidente, y estuvimos evaluando algunas obras que están en ejecución y que han quedado por ahí con algún tipo de problemática para los vecinos en relación a la veda invernal, han quedado algunos fierros, algunas cuestiones que molestan un poco a los vecinos y con justa razón. Estamos hablando del playón allí junto al Hogarcito Francisco. Exacto, ya se está avanzando la parte de iluminación, pero me solicitaban de alguna manera poder cubrir estos hierros hasta que se continúe con la obra, también evaluamos otras obras necesarias para el barrio, así que realmente una muy buena reunión en horas de la tarde del día de ayer. Y respecto de esta plaza junto al río, como para recuperar ese espacio, ¿qué es lo que se conversó o qué nivel de factibilidad hay? No, la factibilidad es alta, hablamos en su momento de iluminar ese sector y de trabajar un poquito en la inclusión de algunos juegos, esto se va a hacer durante esta primavera-verano, así que realmente una Junta Vecinal que está trabajando fuertemente en la defensa de los vecinos y coordinadamente con el municipio. Pero además conducción nueva, por lo cual me imagino habrá mucha expectativa, muchas ganas de hacer cosas. Sí, muchísimas ganas de hacer y esto es importante. Obviamente que también hablamos de la situación económica que está atravesando el municipio, que tiene que ver con una baja en la recaudación importante, estamos hablando de prácticamente un 15% de las tasas municipales y de comercio que están ingresando y por lo tanto hacemos un llamado a todos los vecinos para que se acerquen a regularizar sus deudas, hoy tenemos planes de pagos que van de 6 a 12 cuotas con el 1,5% mensual. Cuando hablamos de tasas del 70 a 80 bancarias, tener una tasa tan accesible permite la regularización de las tasas que son necesarias para brindar los servicios, son necesarias para poder coordinar con las juntas vecinales los trabajos a realizar, porque esto todo lleva obviamente que un costo elevado y en ese sentido necesitamos una mano también de los contribuyentes. ¿Hay algún pedido formal respecto del valor de las tasas municipales? No, aún no. Se está elaborando el presupuesto 2020, en el cual seguramente se incluirá alguna modificación del punto como para poder ver un nuevo valor que esté acorde a los aumentos inflacionarios que sufre nuestro país. Pedidos de reducciones, digo, sé que hay sectores que estaban conversando para pedir que se reduzca el nivel de aumento de los impuestos para poder pagar. Los impuestos municipales están congelados desde hace prácticamente un año y es imposible en la situación actual y con un contexto inflacionario y cómo va subiendo todos los costos laborales y de prestación de servicios, pensar en una reducción de impuestos. Igualmente pensar en una reducción de impuestos no generaría más recaudación, digo, hay una recaudación de un 15%, en verdad, quizás el más bajo en los últimos años. Sí, bajísimo, pero si nosotros comparamos los impuestos con la AFIP, que es el impuesto nacional, o con la Dirección Provincial de Renta, que es el impuesto provincial, estamos hablando del impuesto más bajo de la cadena. Hay una cuestión también de una costumbre del vecino de dejar el pago municipal para lo último. De hecho, cuando uno los intima de alguna manera, se acercan y se presentan planes de pago inmediatamente. Estamos hablando de impuestos que tienen una cuantía muy baja con respecto al IVA, con respecto a ganancias, con respecto a ingresos brutos, que son porcentuales que atacan la facturación de manera muy fuerte. Por eso es en comercio. ¿Qué pasa con el vecino común que no tiene un comercio, sino que tiene que pagar quizás los metros que ocupa su vida? Sí, ahí la recaudación es aún mayor, no es del 15, estamos hablando prácticamente de un 30. También hay una cuestión de dejar para lo último y no acercarse a realizar el pago. Estamos hablando, depende de la zona, pero impuestos municipales que van de los 300 a los 600 pesos mensuales. No es un impuesto o un importe alto comparado con otros servicios y mucho menos con impuestos nacionales. ¿Podría esto generar algún inconveniente económico o perjuicio para el municipio? Digo, sobre todo pensando en el pago en tiempo y forma que viene desarrollando con los haberes del personal. Sí, sí, puede traer perjuicios. Obviamente que cuando empezamos a hablar y escuchar la coparticipación que se va a ver disminuida en cuanto a las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional, más la recaudación propia que va mermando, obviamente que trae dificultades que esperemos que no se plasmen en una realidad porque venimos cumpliendo en tiempo y forma con los sueldos de empleados municipales y queremos continuar de esta manera. Gracias.